Abrochate los cinturones, porque aquí comienza Sergio Méndez, Shazam, The Master of the Truth. Muchísimas ganas de hacer la otra vez y pues anoche su publicación nos hizo ver que si estaba aquí en Castellandes y pues ahí venimos a visitarnos y a conocerlos más que nada, porque pues hemos visto sus videos, nos encantan, nos gustan mucho sus videos y pues queremos mandarles un saludo a mis compas de los de Acanochitlán y de los Transportes Cazzochi. Saludos a Transportes Cazzochi. También que se dediquen a un volante, que gusta el volante y más que nada, pues conocerlo a ustedes, la verdad, se nos hacía imposible conocerlo. No, no, hermano, recuerda que las piedras tarde que temprano se hayan rodando. Se encuentran. Se encuentran rodando. No, pues la verdad tenemos muchísimo gusto de conocerlo, de verdad, no sabe cuánto, lástima que mi esposa y mi hija no pudieron venir. Bueno, pues se me van a tener la oportunidad. Te prometo que para, te bajas mi número de teléfono. Ok. Y la próxima vez te voy a decir, hey, voy para allá. No, bueno, pues si tienes pobrecasa aquí, te pregaste y no usamos trasleros, pero los aplicamos en las flores. No, ya está, ya está, bueno. Ahí está. ¿Algo más que quieres añadirle el video? No, pues un saludo para todos los que siguen a Sergio. La verdad, vean sus videos, son muy buenos y tienen muchos mensajes buenos. Más que nada para todos los compas que se dedican al volante, que andan en las 5.7. Ahí está, amigo. El Renato, el hijo de... Renato. De Renato. ¿Algo que quieres decir, hijo? Ah, pues que me gustan mucho estos videos y que nos sigan. Le den like a todos los videos. Ya vieron, ya vieron. Y va algo para Transportes TJM. No sean ardidos. ¿Sí? No va con ustedes. Dios me lo bendiga a todos. Gracias, hijo. ¿Sí? Y ahí estamos, amigo Sergio Méndez y Ojan Lozada. Y Ojan Lozada y atrás, ¿quién está? Ven y participa y se parte de nuestra familia. Gracias por vernos y recuerda comentar. Suscríbete ya a través de facebook.com diagonal Shazam The Tracker y en diferentes páginas de las redes sociales. Shazam, the master of the track.